¡Aquí. ¡Aquí. ¡Aquí, ahora vamos a lanzar. Ok, ven, ven, ven. ¡Arriba, manos! ¡Aquí, al reto! ¡Ven, al reto! Ok. ¿Cómo es, chavales? ¿Cómo es? ¡Muy, al reto! ¡Un rato! ¡Un rato del mundo! ¡Un rato de los hermanos, estos dos tíos! ¡Ti o! ¡Ti o! ¡Ti o! ¡Ti o! ¡Ti! ¡Muy, ñiñor! ¡Hombre! ¡Name, jajen! ¡Eh, compañeros! 3, 2, 1, ¡Mierda! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.